Te dejaste de vecina a la suega con la prensa en la puerta y la deuda haciendo Te creíste, te me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres más duras Tienes nombre de persona buena Claramente no ves como suena Tienes nombre de persona buena Claramente no ves igualita que tú A ti poco como tú A ti te quedará de por eso estás con una igualita que tú